Vamos a hablarle ahora de música a Yeruba, vamos a parar un poco en los concursos. Porque después de los Beatles y Elvis Presley, el conjunto de mayor éxito, de mayor venta de discos, desde el año 1969, cuando se presentaron en el Festival de Eurovisión, fue este conjunto que tenían cuatro nombres que son difíciles para nosotros, como John, Bernie, Agneta y Frida. Posteriormente se llamó el grupo ABBA, y hoy día, para recordar el sonido de este grupo, Michelle Astaburvaga, Grace Smith, Juan Antonio Labra y Miguel Ángel, les entregan un medley de los mayores éxitos del grupo ABBA. Bailarás, 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 y con el ritmo verás, como el dancing queen. Bailarás, como el dancing queen. Y piensas, bailarás, bailarás, y con el comité. Y pienso que tal vez Fernando ha dejado de quererme y no piensa más en mí. Pienso que tal vez Fernando ha encontrado un nuevo amor y nunca más regresará Y es momento de pensar que otro camino hay que tomar para vivir Chirirí pasas muy bien Que las penas vienen vivas y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Por una vez más entregamos la canción de la amistad Compartimos la alegría juvenil Y cantando todos juntos con amor Esta es mi música que hará sentir, que hará vivir Mundo de ilusión Bulegú 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 Mi amor por ti siempre será tan fuerte que jamás podrás matarlo Te durará y crecerá, te seguirá y estará siempre a tu lado Mi amor por ti siempre será tan fuerte que jamás podrás matarlo Perdurará y crecerá, te seguirá y estará siempre a tu lado Mamá 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 Ahí estaba Miguel Ángel, Michelle Astaburaga, Grace Smith, me falló el Astaburaga, Grace Smith y también Juan Antonio Labra imitando estos sonidos del grupo ABBA. Un gran aplauso para ellos, fuerte el aplauso.